Amigos, este vídeo es una colaboración publicitaria con los nuevos Smashers Dino Island. Leo, tú ve. Leo, con los ronquizos de papá no puedo escuchar la serie. Es verdad, ronca como un dinosaurio. ¿Como un dinosaurio decís? ¿Qué va, hombre? Los dinosaurios no roncaban tanto. ¿Qué pasa? ¿Y ese ruido? Pero chicos, no ves tanto ruido. Que quiero ver la serie. No hemos sido nosotros. Ese ruido venía de fuera. ¿Qué quieres ver la televisión? Pero se estaba durmiendo. Anda, vamos a ver qué ha sido. ¿Quién estaba durmiendo? ¿Yo? No, estaba viendo la serie. Ahí va, pero sí es santa. Parece que tiene algún problema. ¡Va perdiendo los regalos! ¡Es verdad! ¡Miradlo! Chicos, ¿habéis visto eso? Sí, papá. Parecía que santa tenía una avería en el trineo. ¡Qué extraño! Se le estaban cayendo los regalos. Vamos a tener que ir a ayudarlo. ¡Claro que sí, guapi! ¿Papá Noel tiene problemas? ¿Y los chicos van a ayudarlo? ¡Uy, uy, uy! ¡Me vuelvo a más problemas! ¡Ay, Bills! ¡Qué dramático eres! ¡No tiene por qué pasar nada! Bueno, chicos, os comento que los capítulos de Smashers los podéis encontrar también en la app y en la web de Clan. Bueno, amigos, si queréis ver el vídeo de hoy, ¡nos vayáis! ¡Chicos, vamos allá! ¡Claro que sí, guapi! ¡Vamos allá! Vale, chicos, tienen que haber caído por aquí. ¡Muy atento! Pero, papá, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¡Esto es muy grande! No os preocupéis, chicos, he pensado en todo. ¡Mirad! ¡Oh, la brújula del destino! ¡Pues claro, papá! La brújula del destino indica nuestro destino. ¿Y qué haces con ese gorro de Navidad? ¿Gorro? ¿Qué gorro? Anda, vamos a probar la brújula. Mirad, a mí me indica hacia nuestra izquierda, hacia allá. Papá, pero si ese es el restaurante. Es que la verdad es que tengo un poquito de hambre. Anda, trae. Yo quería ir al restaurante. Anda, que ya lo pruebo yo. Papá, ¿y ese gorro? ¿Qué gorro, chicos? No sé de qué me habláis. Anda, vamos a buscar esos regalos que han caído. Miquel, ¿hacia dónde tenemos que ir? Indica hacia allí, Leo. Vale. Brunito, tienes que ir muy atento, ¿eh? ¡Chicos, allí hay uno! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es un huevo de Smashers Dino Island! Vale, Leo, ahora la brújula indica hacia allí. ¿Hacia allí? ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Pero esperad un poco, chicos! ¡Me lleváis asfixiado! ¡Alguno! ¡Ya, ya! ¡Me toca a mí! ¿Dónde vas? ¡Bruno ha encontrado otro! ¡Mirad qué grande! ¡Oh, Brunito! ¡Es un pirata! ¡Chicos, he encontrado otro! ¡Papá, ¿qué haces ahí arriba? ¡Que te vas a caer! ¡No pasa nada, chicos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué me repasó! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Se ha matado! ¡Está loco! ¡Vaya golpe! ¡Papá, pero qué haces, qué haces, qué haces! ¡Estás loco! ¿Estás bien? ¡Roy para acá! ¡Ya está! ¡Todo ha pasado! ¡No te preocupes nada! ¡Ada menos! ¡Ay, los tenemos todos! ¡La brújula no marca más! ¡Creo que los tenemos todos, papá! ¡Anda, vamos para casa a ponerte un poco de hielo! ¡Ay, hielo! ¡Hielo ya ha tenido bastante! ¡Qué frío está el suelo! ¡Papá, y ese gorro! ¡Qué gorro, Miquel! ¡No sé de qué me hablas! ¡Déjalo, papá! ¡Amigos, ya estamos en casa! ¡Y mirad todos los Spishers Dino Island que hemos encontrado! ¡Ese es mío! ¿Este es tuyo, Brunito? ¡No, este! ¡Este es grande! ¡Vale, tenemos tres tamaños! ¡El grande, el de 30 sorpresas! ¡Este es el mediano de 25 sorpresas! ¡Este es de pequeñito! ¿Cuántas sorpresas tiene? ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Tiene 10 sorpresas! ¡Venga, chicos! ¡Cuál vemos primero! Bueno, Brunito quiere ver este, yo le voy a ayudar Brunito quiere ver el de 25 sorpresas y yo voy a ver el de 10 ¡Vale! ¡Hay muchos, eh! ¡Hay muchos, eh! ¡Esto se abre por aquí! ¡Vale, yo ya lo tengo! ¡Vamos a abrirlo y... ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Vemos que incluye unos cuantos sobresorpresas! ¡Vamos a verlos! ¡Vale! ¡Pues nosotros ya lo tenemos también! ¡A ver, por dónde se abre, a ver! ¡Leo, son Smasers! ¡Hay que darle un buen golpe! ¡Venga! ¡Dale ahí! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Anda, aguanta, que no puedes! ¡A ver! ¡Uy, ya está, ya está! ¡Está bien! ¡Ya está, Brunito! ¡Está bien! ¡Vale! ¡No mezclemos cosas! ¡Que sepáis que se vende por separado! ¡Aquí tenemos huevos, Smasers! ¡Vale! ¡Vale, primero vamos a ver mis sorpresas! ¡Por aquí asoma un dinosaurio, eh! ¡Está esperando! ¡Venga, comenzamos! ¿Qué comenzamos por esto que es? ¡Arena de dinosaurio! ¡Oh, ya lo tenemos! ¿Y qué? ¡Asoma! ¡Arenas noveditas! ¡Nos ha tocado la cabeza de un T-Rex y por aquí hay algo más! ¡Oh! Aquí está la cola Y esto es como arena mágica Siguiente sobre Slime de dinosaurio Vamos a verlo ¡Y ya cae! Slime pringoso Slime radiactivo Este sobre incluye las patas delanteras y las traseras Y vamos con el sobre de huevo de dinosaurio ¿Huevo de dinosaurio? Ya lo tenemos Y que habrá, que habrá, que habrá Y tenemos el cuerpo ¡Oh, my God! Tiene como unos volcanes aquí en el lomo Bueno, vamos a montarlo Vamos por partes Primero la pierna Las piernas que van atrás Las paticas traseras Ya va tomando forma La cabecita Un bracito Y el otro Aquí tenemos las instrucciones Egnarly Y aquí tenemos los tres que nos pueden tocar Último sobre El tesoro misterioso ¿Qué incluirá? Vamos a verlo ¡Oh! ¡Un pirata! Es un pirata esqueleto Con una espada en la mano Y este es el huevo de 10 sorpresas Vamos a hacerle la huella Y... ¡Tachón! ¡Guau! Queda chulo, ¿eh, Brunito? ¡Qué belsino! ¿Qué te está pareciendo? ¡Mmm! Me gusta ese moco verde Tiene un color muy bonito ¡Cuidado con el dinosaurio que estornuda! ¡Achus! ¡Hola, Tachón! ¡Traerle un pañuelo! ¡Ha llegado la hora del huevo de 25 sorpresas! Y para eso tenemos un mapa En el que hay que ir rascando Y seguir las instrucciones Vamos a rascar estos rectángulos grises A ver qué nos dicen que tenemos que hacer ¡Oh! Se asoma algo A ver qué sobre habrá que abrir primero Y... Vale, es este de aquí Es arena de dinosaurio ¿Quieres abrirlo tú, Lio? ¡Claro que sí, guapi! ¿Ya lo tiene? A ver qué hay dentro Y... ¡Arena! Y a ver qué tiene ¡Wow! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Una cola? ¡Y patas delanteras! ¡Vamos a rascar la segunda pista del mapa pirata! ¡Vamos a ello! La segunda pista ¿Qué será? La será... ¡Uy! Un sobre verde Sobre verde Y... Porque ya sé cuál es, eh ¿Cuál es, Lio? ¡Es espuma de dinosaurio! A ver ¡Pues vamos a ello! ¡A verlo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Esto me gusta! ¡Oh! ¡Es la cabeza del dinosaurio! Vamos a quitarle estas bolitas Que son... ¿Antiestrés? Sí, unas Son bolitas antiestrés ¡Eh! Este verde me encanta Así, verde flúor Estas bolitas de foam Se enganchan un montón ¡Fua! ¿Qué? Juan Juan Vale, ya tenemos cuatro piezas de nuestro dinosaurio Y vamos con el paso número tres ¿Qué será? A ver, la pista ¡Oh! A ver, la pista es... Slime de dinosaurio ¿Qué? A ver, ¿lo tienes, Lio? ¡A ver, está! Espacio Y ya puedes librarlo todo ¡Ah, son los virales! ¡Qué pringoso! A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las patas traseras Llenas de slime Paso número cuatro Ya queda menos para ver a mi dinosaurio completo Vamos a rascar ¡Y! ¡Que se asoma! ¡Que se asoma! ¿Qué es? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Megagüevo de dinosaurio! ¡Tiene pinta de que aquí viene el cuerpo! ¡Ya queda río! ¡Ya lo tenemos! ¡En efecto! ¡El cuerpo! Así que es hora de montar Mi dinosaurio tiene unos pinchos amarillos y muy puntiagudos ¡Vamos a montarlo! Ponemos las patitas traseras Ha llegado el momento de ponerle las patitas delanteras a nuestro dinosaurio Último paso, la cabeza Aquí tenemos al T-Rex ¡Chom! ¡Mirad! ¡Tiene un zarpazo! Este se habrá peleado contra alguien ¡Oh! Y ahí tiene marcado o tatuado una bandera pirata pero de dinosaurio ¡Ya está el huevo mediano! Así que vamos con la... Espérate, Leo Que falta el último paso, hombre El número cinco El paso número cinco Que rascar y... ¿Qué es? El tesoro misterioso Pues ábrelo, ¿no? A ver... Bueno, de mientras tenemos aquí un sobre sorpresa Que también vamos a abrirlo ¿Qué hay? Que tenemos... ¡Oh! ¡Qué chulada! Son stickers con relieve Aquí tenemos a Smash Bear Con una pata de palo, un garfio y una espada Y veo algo allí, Leo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Algo dorado? ¡Oh! ¡Es la cabeza de un dinosaurio dorado! ¡Guau! ¡Vaya! Y aquí debajo tiene un agujero Para ponerlo en nuestro lápiz ¡Oh! ¡Y así! ¡Es más chulo! No lo podemos llevar al cole Este es para mí, ¿eh? Que es exclusivo No, es mío Es de mi huevo Dale, toma ¡Hora de ver los mini Smashers! ¿Sabes cómo se abre el león? ¡Oh! ¡Como un huevo! Dale tú ¡Toma! También se puede cascar así ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chulo! Se pueden abrir normal y corriente Vale, vamos a ver los personajes que nos han tocado Tenemos un mamut, un dientes de sable, un león y un pterodáctilo Pues esto es lo que incluye el huevo de 25 sorpresas ¡Y ahora viene el de 30 sorpresas! ¿Este es tuyo, Brunito? Brunito, este tiene una sorpresa Pulsa ahí En el ojo, dale Fuerte, fuerte ¡Oh! Te ha dado la bienvenida, así que vamos a verlo ¡Vamos a abrir! ¡Abrimos! ¡Gracias! ¡Venga! Le dice gracias Era la bienvenida y el Brunito le dice gracias ¡Y ya lo tenemos! ¡Ya sí queda, eh! ¡Está chulo, eh! Y vamos a abrirlo Cascamos ¡Ya está, ya está, lo tengo! ¡Pégale ahí, Brunito, dale! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Todo allá! Vamos a ver qué nos dice este segundo mapa Vale Empezamos con Isla de Arena Moveniza de Dinosaurio Vamos a ver qué hay aquí dentro ¡Oh! Es como una plastelina Hay que desenterrar ¿Y qué es esto, Leo? ¡Oh! Es una aleta de tiburón ¡Siguiente rectángulo! Y... A ver... ¿Cuál es? Es... Es la de espuma de dinosaurio Sí Espuma de dinosaurio Sí Vale, ya lo tenemos ¡Volcalo! 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 ¡Es como un tiburón dinosaurio! ¡Siguiente paso! ¡Es slime de dinosaurio! Ya lo tenemos por aquí ¡Y, y, y, y... ¡Oh! A ver ¡Asoma por aquí! ¡Eeeh! ¡Es más oscuro! ¡Es slime! ¡Es slime oscuro! ¡Eeeh! ¡Nos han salido las aletas dorsales! ¡Uy, la ala! ¡Eeeh! ¡No es una ala! ¡Uy, una ala! ¡Es una aleta! ¡Paso número cuatro! ¡A ver, ¿cuál es? ¡Eh! ¡Oh! ¿El ojo? ¡El ojo! Vale, esto hay que explicarlo ¡El ojo de la calavera! ¿Vale? Así que hay que sacarlo por aquí detrás Aquí tenemos un plastiquito Que si lo sacamos hace contacto las pilas Lo giramos y ya tenemos el ojo fuera ¿Esto lo sabían, Leo? ¡No, no lo sabían! Vale, vale, vale Lo guardamos para después ¡Toma, Leo! Siguiente paso al número cinco A ver qué Y... Es el... ¡El dinosaurio pirata! ¡Vamos! ¡Dinosaurio pirata! Vamos a ello que seguramente sea la parte del cuerpo Ya lo tenemos fuera Y... ¡Oh! Es el cuerpo del tiburón Con una mandíbula, ¿no? Sí, mira Aquí tenemos que poner la parte de arriba, ¿no? Y hay que montarlo ahora ¿Puedes, Leo? ¡Ahí lo tenemos! ¡Ya está! ¡Oh! Vale Cierra Pásame las aletas Aletas dorsales Esta es de aquí Y aquí también tiene el símbolo tatuado ¡Oh, yeah! Es verdad, el mismo símbolo De los piratas ¿Vale? Y la otra Piratas dinosaurios Vale ¿Y qué más? Y esta va para atrás Faltan más aletas, ¿no? Estas, sí Las pequeñitas estas Aquí va una Aquí va una Y la otra Y ya estaría ¡Hala! Ya está No está del todo ¿Eh? Falta una cosa, Leo ¿Sabes qué falta? El ojo El ojo El ojo Que todo lo ve Esto se pone aquí Y cuando cerramos ¡Wow! Toma ya ¡Oh! Lo flipas, ¿eh? Y se lo come Y brilla por dentro Miquel, ¿lo vemos en la oscuridad? ¡Claro que sí, guapi! ¡Apaga las luces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué chulo! Va cambiando de color El ojo El ojo El ojo Deja el ojo ¡Déjalo! ¡Ajupillo! Nuestro tiburón Se llama Mega Bueno, si se llama Mega Será de Megalodón, ¿no? ¡Claro que sí, guapi! Bueno, seguimos con el mapa Paso número 6 El último paso ¿Qué es, Leo? Es el tesoro misterioso Vamos a ver ¿Qué hay en este sobre? ¡Wow! ¡Otro pirata! Vamos a ver cómo se llama El capitán es más Con su garfio Y el cráneo de dinosaurio dorado ¡Ay! Hora de ver El sobre De los stickers Ya los tenemos aquí Y vamos a ver Que tenemos Incluye 6 stickers Molones Y vamos a ver Los mini Estos son míos Toma, Brito ¿Quieres abrir uno? Pues estos dos son míos ¿Está arriba? Sí Así, Bruno ¡Pum! ¡Da igual así! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! ¡Toma, amigo! Nos ha tocado Un dientes de sable Un alce Un huevo con un ojo Asomando Un mosquito Estampado en una roca Y un raptor Hay más de 20 para coleccionar Bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy De los Smasters Dino Aislar Mi favorito sin duda Es Mega A mí también me ha gustado Mega Bueno, amigos No olvidéis darle al link A me gusta Y a compartir Adiós Adiós ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!